¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Mañana cuando me vaya, guay chiquita, las rimas de amor brotarán por tu sopa. Por más lejos que me muerde, tú siempre estarás conmigo, palomita. Por más lejos que me muerde, tú siempre estarás conmigo, palomita. Ay, 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 guay chiquita, tú siempre estarás conmigo, palomita. Ay, 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 guay chiquita, tú siempre estarás conmigo, palomita. Ay, ay, guay chiquita, tú siempre estarás conmigo, palomita. Música 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 Si estoy lejos te quieres más, si estoy cerca no quieres verme, es por eso que ya me voy. Música Es por eso negrita linda y ando llores por este amor que nunca te olvida. Música 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 Música